Se le ha dado fantástico, creo que ha hecho una caída, sobre todo un público, porque si no es público, no podemos hablar de él. El que le ha dado, está muy en la torta, muy en la torta, porque tenemos que ayudar a esta pilla, que es la de oro, que hay que tener un campeonato de España, y también Carlos del Miler, el nuevo de 60, que está en la torta, que nos ha hecho el marco, que hay que tener, pero si no me tiene, con cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. A esta ciudad le gustan los grandes retos, los grandes desafíos, y también la pensación que tendrá que premiar que la ANATA es, y de apoyar actualmente indiscutiblemente el Ángel delismo en este país. Con los grupos de la ANATA, 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 con las comunidades de Santiago Manuel, Juan Carlos I, con el rector de la Constitución, posicionado con los peones de nuestro país, en la vida urbana.